¡Qué gran! ¡Vámonos a guardar! ¡Venga! ¡Qué solo hace tantos besos como visa con que pagar! ¡Qué hará de llover cuando deja de gustarte la lluvia! ¡Mientras el sol tendrá que esperar! ¡Viva cuando hay un paciente, mi tesoro más preciado! ¡Viva mi gratuito! ¡Construiría un tefragio cristal! Bueno, me gustaría un solo recado de uno. ¡Bien! ¡Viva! ¡Bien! ¡Viva cada voluntad! ¡Viva! 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 Me culpes por volar una noche de diciembre en mi diálogo A veces es mejor olvidar lo que nunca sucedió Día y noche y noche y día sobre la copia en mis dedos han dibujado Siluetas adornadas como caricias en una sola dirección Dejará de llover cuando deje de gustar la lluvia Mientras el sol no tendrá que esperar Un acuerdo impaciente y de esto lo más apreciado Mientras el sol no tendrá que esperar Mientras el sol no tendrá que esperar 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 ¡Vamos a acabar! Gracias.